Con el alma me diasta desde el día en que te vi partir La bandera que plantaste aquí en mi pecho, nena, sigue ahí Tu tacón en la escalera, un retumbo en la pared de mi cabeza Y la gana de cantarte se aparece a veces de sorpresa En busca de aquel amor, sarco mi velero soltando tu voz El tiempo me preguntó si quiero sanarme y le dije que no Para olvidarte, quiere venir a curarme Con intenciones de verme, pa' dulzura, un alfajor Pero yo ya probé tu sabor y no, vengan a darme otros besos Yo me he casado con estos de tu piel, aunque nunca me luces Tengo un beso arremangado por fugarte y nunca te he velado Aun cuando mi nado es libre, solamente nada aquí en tu lago En busca de aquel amor, sarco mi velero soltando tu voz El viento me preguntó si debe secarte y le dije que no Para olvidarte, quiere venir a curarme Con intenciones de verme, pa' dulzura, un alfajor Pero yo ya probé tu sabor y no, vengan a darme otros besos Yo me he casado con estos de tu piel, aunque nunca me luces Con intenciones de verme, pa' dulzura, un alfajor Para olvidarte, quiere venir a curarme, pa' dulzura, un alfajor Y a curarme con intenciones de darme la dulzura, un alfajor, pero yo ya probé tu sabor, no. Venga a darme otros besos, yo me casando con esto de tu piel, aunque nunca me los dé. Venga a darme otros besos.